Para ti, Anancara, intenciono toda la luz, toda la luz de Dios en ti. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y acompañarnos a todos en estos decretos. Hoy es el día lunes, es el día del rayo dorado-amarillo. Te invito a respirar. Te invito a descansar. Puedes cerrar tus ojos y sentirte en el aquí y en el ahora, visualizando el color dorado-amarillo. Y escuchamos el mensaje del día de hoy, según Escratole. Escratole, no crear más dolor en el presente es muy importante. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo, mientras que la mente no observada maneja nuestra vida. El dolor que creamos ahora es siempre una forma de no aceptación. Una forma de resistencia inconsciente a lo que somos. Mientras más identificados estemos con nuestra mente, mayor será nuestro sufrimiento. Por tanto, debemos escapar de la mente egótica. Un ejemplo sería quejarse. El ego se sostiene de esa forma, desde la queja. El día está feo, no consigo empleo. Qué mal me veo hoy. El viaje podía haber sido mejor. Ese falso yo se pone contra la vida. Qué loco oponerse contra el universo. La vida siempre sucede aquí. Me relaciono en forma amistosa con este momento. Es la forma más eficaz. Continuo alineamiento con la forma del momento presente. Aceptar lo que es. La acción puede ser necesaria. Sí, la acción será eficaz si estamos alineados con la vida. Romper patrones mentales que han dominado la vida humana durante miles de años es el reto. Es momento entonces de buscar una transformación profunda que tendrá lugar en la conciencia colectiva del planeta y más allá. El despertar de la conciencia, del sueño de la materia, la forma y la separación. Se dice que cuando una persona despierta con la conciencia, despierta aquí en el mundo físico y también en las otras dimensiones de la naturaleza como el mundo astral. Respiramos. Invocación y decreto. En el nombre de la santa presencia del yo soy en mi ser te invoco, amado Arcángel Jofiel para que me ayudes a soltar patrones mentales que me limitan para que me ayudes al amor y a la apertura de conciencia que me brindes tu luz en los momentos de confusión te invoco en este día y digo yo soy iluminación y sabiduría dirigiéndome a todo lo que pienso digo escucho y hago comprendo y bendigo lo positivo que yo contacte hoy y envuelvo lo negativo para transformarlo en luz amor y sabiduría para mí y toda la humanidad ayúdame a aceptar el momento sé que esta práctica no requiere tiempo es ahora el momento para aceptarlo pon luz en mi mente para tener voluntad en aceptar lo que ya es comprendo que lo que es es y discutir con lo que está sucediendo es sufrir Jofiel bríndame la alineación con la vida yo soy la luz bendita que me permite alinearme con la vida yo soy la sabiduría para aceptar cada momento yo soy la inteligencia para que se abra el espacio para que lo que suceda suceda yo soy la expansión de conciencia yo soy la conciencia que se manifiesta yo soy la inteligencia divina que me envuelve para dejar de juzgar yo soy la inteligencia para aceptar con amor y tranquilidad Arcángel Jofiel que la llama dorada descienda en mí para recibir la luz y la apertura a la vida hasta que yo pueda sentir mi yo atemporal mi conciencia multidimensional yo soy sintiendo mi presencia yo soy sintiendo mi presencia yo soy sintiendo mi presencia yo soy abriendo mi percepción perfecta siento mi propia presencia siento mi ser siento mi conciencia yo soy conciencia yo soy ser yo soy presencia hoy afirmo y decreto que así será y así es gracias porque ya todo sucedió hecho está lo suene conciencia